Bien amigos mi gente, un nuevo video de SIEPONLINE.COM Todavía estamos grabando, me parece más útil grabar aquí con el Galaxy S24 Por esta opción de la doble pantalla Me parece demasiado cómodo, ustedes pueden ver el camino y al mismo tiempo escuchar el video Y yo aprovecho este momento para grabar historias de mi vida personal Entre tránsito, tapones y demás Ustedes puedan aprender un poquito de mi vida y de situaciones de mi vida Que a algunas personas les serán útiles, me imagino yo ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Voy a mencionar nombres en este video, pero voy a tratar de no mencionar apellidos Para que no se identifique nadie Porque el tema de hoy es muy interesante Y son de las cosas que uno aprende a la mala en la vida Y hoy vamos a hablar del día en el que me metieron preso por ladrón Así mismo señores, el día en el que me metieron preso por ladrón Resulta que la historia larga, vamos a la historia larga porque tenemos 10 minutos o por lo menos 15 para hacerla Yo todo el tiempo, desde que los teléfonos se pusieron de moda La tecnología móvil se estaba popularizando en la República Dominicana Yo decidí meterme en eso porque me gustaba Me gustaba la tecnología, me gustaba programar los teléfonos, desbloquearlos Reinstalarles software, repararlos, todo eso me gustaba Y ya yo tenía cierto reconocimiento en el área Yo conocí mucha gente que todavía son amigos míos ahora Negociando teléfonos con ellos Vendiéndole teléfonos, comprándole teléfonos, comprándole al por mayor, detallando Y yo recuerdo que las Blasberry se pusieron de moda Las Blasberry estaban encendidas muchachos Eso estaba que tú comprabas una Blasberry y te la quitaron de la mano Yo recuerdo que yo compraba una Blasberry, yo creo que era 8000 O 8200, 8250, se me olvidó Que ni cámara tenía, lo único que hacía esa Blasberry era que tenía BB-Ping Y ya, no hacía maná, además tenía BB-Ping Y yo compré de esa Blasberry como 50 Blasberry de esas Y me salían como, me salían baratas como 60 o 70 dólares una vaina así Y yo la vendía al triple Yo le hice mucho dinero a eso Construí una parte de la casa de mi papá con eso Y mi primer carro que compré, lo compré con eso O sea, obviamente yo hice un préstamo, pero eso me ayudó a pagarlo Y ya yo había hecho mucho dinero con Blasberry Y pues resulta que yo tenía un cliente Vamos a llamarle Edwin Ese es su nombre, pero no su apellido No voy a decir su apellido Se llamaba Edwin Resulta que Edwin estaba interesado por alguno de los productos míos Edwin era una persona muy cercana Él estaba interesado y me dijo Ah mira, yo quiero conseguirle un Blasberry a la novia mía Yo estoy corto de stock porque todo lo que tenía se había vendido Yo compraba por Ebay y vendía en República Dominicana normal, sin problema Pues resulta que yo compré el teléfono Se vendió, se le vendió a otra gente Y yo me quedé sin stock Yo había comprado varios teléfonos y me había quedado sin stock Sin producto ahí para venta Tengo un compañero que me dice Un compañero de trabajo Vamos a llamarle Waldi Yo no tenía muchos amigos de Waldi Si Waldi mete video va a saber de cuál Waldi estoy hablando Waldi me dice Mira, yo tengo dos teléfonos Esos dos teléfonos son Uno de ellos es Blasberry Uno de los dos es un Blasberry Él tenía dudas de la procedencia del Blasberry Yo le digo, ok, tú tienes dudas de la procedencia del Blasberry No hay ningún problema Tú vas a intentar usarlo Tú vas a intentar contactar el dueño Si tú no sabes cómo llegó ese Blasberry a ti Yo le dije, no, ese fue un amigo mío que me lo dio Lo único que yo no sé de dónde salió Él me decía que tenía miedo de usarlo Porque entonces podían pensar como que él lo había comprado O sea, se lo había robado Lo habían comprado robado O algo por el estilo Él tenía miedo Yo atareaba porque no lo tenía en ese mismo stock Y tenía un cliente ahí esperando Le digo Oye, lo que vamos a hacer Dame el teléfono Yo lo uso Para ver si contacto con el dueño Para ver si hay algún tipo de inconveniente Un tipo de problema Yo lo uso Y si sale todo bien Y si pasa algo No te preocupes Yo soy responsable Así mismo fue, pasó algo Resulta que el teléfono Era un teléfono que se lo habían robado En el carnaval de Santiago De La Vega, perdón Y yo supe eso ya luego después ¿Por qué razón? Porque los Blackberry Con el asunto del pin Era demasiado fácil de rastrear Y así mismo fue El teléfono estaba reportado como robado Tenía tres meses apagado Cuando yo empecé a usarlo Se activaron las aletas otra vez Yo usé el teléfono un tiemposito Vi que no tenía ningún tipo de inconveniente Vi que nadie se comunicaba conmigo Ni nada por el estilo Y dije bueno entonces Vamos Vamos a vendérselo Fui donde Edwin Y le dije mira No tengo teléfono ahora mismo Tengo ese En ese caso era una Noventa y cinco Veinte o noventa y cinco Diez No me acuerdo de los códigos De La Vega Pues yo agarro Y le vendo su Su La Vega Al cliente Le entrego El cliente está usando su La Vega Y normal De repente un día Me llama un Me llama el cliente Y me pone un teléfono Para la novia de él Me llama el cliente Y me dice Ella le dice Si se tira aquí la policía Atrás de la novia mía Porque ella está usando Teléfonos robados Y obviamente Fuiste tú Que me lo vendiste Yo que había gastado Mi dinero En En el teléfono En teléfonos Que estaba esperando En ese momento Yo no tenía dinero Inmediato para resolver Cosa que uno aprende Que uno no puede Descapitalizarse Pues yo me decapitalicé En ese momento No tenía dinero Para resolver Porque estaba esperando La mercancía Bueno Yo estoy en el trabajo En ese momento Le digo Voy para allá Y me dice No, tú no tienes que venir A la casa de ella Porque ellos se llevaron El teléfono Ellos van ahí A tu casa A buscarte Y yo no vivía En mi casa De mi mamá Así que ellos fueron Ellos fueron a la casa De mi mamá Y yo no estaba ahí Inmediatamente Como yo me hice responsable Yo le dije Pues dile a ellos Que me esperen ahí Yo voy inmediatamente La policía estaba ahí Esperándome Yo fui a la casa De mi mamá Y me entregué a la policía Ya yo soy Un delincuente más para ellos Porque imagínate Lo que ellos menos van a pensar Es que Yo no me lo robé Solo que ellos menos van a pensar O resulta Que como ellos me vieron Miren Esos carros iban a chocar Como ellos me vieron Bien vestido Yo siempre he vestido Muy formal Para ir al trabajo Vieron que yo no era Un loquito viejo Que yo hablaba correctamente Que yo aparentemente Tenía un negocio legal Como ellos vieron todo eso Ellos me trataron bien Fui muy al palacio De la policía Entonces Hay un amigo mío Un señor Que siempre ha tenido Buenos contactos Con la policía Y con Con las autoridades Y con el gobierno Y todo eso El gobierno de aquel entonces Que desde una vez Me comunicó con él Él es un líder Político De la zona Donde yo vivía Yo lo llamo Y le digo Se llama Manuel Manuel Tengo un problema Estoy aquí En la policía Yo creo que Era ¿Cómo que se llamaba eso? En la aviación Yo creo que Era la aviación Que se decía Estoy aquí en la aviación Y en la valla De la policía Y me tiene retenido Porque según ellos Yo vende un teléfono Robado Pues resulta Para ser completamente honesto Que estando ahí En la policía Yo lo que hice fue Que me senté a esperar ahí El amigo mío Manuel Empezó a hacer Contacto 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 Y me dijeron No te vamos a meter preso No te vamos a poner una ficha Por el momento Pero tú tienes que reunirte Con Con el general El encargado de la policía Que estaba ahí en ese momento No sé quién diablo era Yo me quedé En la aviación En la policía Aproximadamente Por 5 o 6 horas Eso quiere decir Que yo Me pasé como Desde la Desde las 2 O la 1 de la tarde Como hasta las 6 de la tarde Esperando el supuesto Responsable de la policía Cuando llega el responsable De la policía Me mete En un cuarto Está Manuel ahí El jefe Manuel Es Manuel Perdón El amigo mío Y está jefe de la policía Manuel me dice Déjame a mí hablar Si él te hace una pregunta Tú le respondes Manuel le dice Mire don Tengo aquí el caso Yo soy Como ustedes sabrán Yo soy líder Líder político En mi zona Tengo este caso De este joven Que aparentemente Vendió un teléfono Sin saber Que el teléfono Tenía una dudosa procedencia Yo honestamente Sabía que tenía Una dudosa procedencia Pero yo no Entendé Que la dudosa procedencia Era Que haya sido Robado Bajo Un atraco Una pistola Lo que sea Yo lo que dije Es un descuidita O se lo regalaron A alguien Que finalmente Nunca lo pudo usar O por el estilo Yo no tenía Bien claro La procedencia Lo que yo me iba a pensar Que iba a ser Que le arrancara La cabeza De una gente Por eso Yo sé que era robado Yo no hablé De detalles Ahí luego yo me enteré Que fue que el teléfono Se lo robaron En el Canadá de la Vega Y se robaron Varios teléfonos Ese era uno de ellos Y ya estando ahí Ellos me hacen Una pregunta ¿Cómo tú tuviste El teléfono? Obviamente Yo no podía Meter al medio Al pana mío Al amigo mío Como yo tenía Un historial enorme De teléfono Blackberry Que yo compraba Por internet Yo le enseñé En una factura De Ebay Donde decía Ellos podían confirmar La factura Ellos iban a dar cuenta Que era real En la factura De Ebay Decía Lote de 10 Blackberry Lote de 15 Blackberry Y yo le dije Yo compré ese Blackberry En un lote de esos Y vino Y yo lo activé Como yo activo Todos los otros teléfonos O sea Yo no puedo saber De donde vienen Yo simplemente Intuyo Que porque están en Ebay Son teléfonos Que son americanos No son teléfonos Que son dominicanos Son teléfonos Que salen de aquí Para Ebay Y yo no tengo Conocimiento de eso No tengo manera de eso Obviamente yo mentí Para salirme de abajo De camión Y para no involucrar A el amigo mío Que se llama Waldi Pues entonces Ahí entra una negociación Ahí empieza el tipo Ah ok Ya veo Entonces Yo le enseñé Todo lo que yo tenía Él se dio cuenta Que efectivamente Yo no era un loquito viejo Que yo no era un ladrón Que yo no andaba atracando Que yo sí negociaba con teléfono Y me dio Bueno está complicado Tú sabes cómo empiezan ellas De que está complicado Eso está feo Qué sé yo qué Que te vamos a tener que fichar Te va a aparecer una ficha Que tú no vas a poder viajar Si tú qué sé yo qué Que los bancos te pueden dar 700 cuentos Metiendo miedo Y el amigo mío Y el amigo mío Manuel lo dejó hablar Porque Manuel Manuel entiende el sistema Como es Cuando el tipo terminó De hablar Todo lo que iba a hablar Manuel le dijo ¿Con cuánto usted cree Que resolvemos eso? Para evitar la ficha Y para allá Que ustedes tienen el teléfono Ustedes entregan el teléfono A la dueña Y mandamos a ese muchacho Para su casa Que él mañana Tiene trabajo Y él se ve Que es una gente de trabajo Él estaba trabajando Cuando todos lo llamaron Y él no dudó En ir donde ustedes El tipo asintió Dijo sí es verdad Y no dudó Fue de una vez Dio la cara Mostró que él tiene Un negocio lícito Que sé yo qué Pero que la ficha Que qué sé yo qué El tipo lo que quiere Era cuánto Manuel le dice Dígame con cuánto Hacemos eso No se preocupe El tigre saltó 25 mil pesos Manuel le dijo Pero En serio Sí Manuel le dijo Pero no podemos Darle 25 mil pesos Porque Lamentablemente El muchacho Lo que cobra Son como 15 mil pesos Al mes Yo no lo voy a poner A hacer un lío Para salir de un problema Que Lo podemos resolver Claramente Nosotros Entre nosotros dos Aquí y ya Y el policía dice No pero Usted sabe que Tengo que darle Agua superior también Eso no se puede Queda así Y me van a preguntar A mí Porque el teléfono apareció Había una investigación Abierta Que sé yo qué O cuánto Y Manuel le dijo Nosotros le vamos A dar 15 mil pesos Y preocúpese Que usted no lo vuelva A ver por aquí El tipo ni dijo Que sí ni que no Hizo una señal Él entendió su señal Con Manuel Él hizo su señal Ahí Y Manuel me dijo Vete ahora mismo Y consigue los 15 mil pesos Inmediatamente Sal ahora mismo Y busca los 15 mil pesos Yo salí Con la mente turbada Porque obviamente Tenía que buscar 15 mil pesos rápido Que no lo tenía En ese momento Y llamé a mi novia Llamé a mi novia Y le dije Oye Me acabo de salir De la policía Esa mujer Es un alma de Dios Me sacó De varios problemas A mí Esa muchacha La llamé Y le dije Oye Ella estaba trabajando Y me dijo Yo tengo un problema Necesito 15 mil pesos Pero ella Yo voy a pasar Por el trabajo tuyo Y cuando yo llegue allá Que tenga ahí Los 15 mil pesos Y a mí No hay problema Tú vienes Yo te lo consigo Ella tenía también Una persona muy ágil Muy goceadora Tenía contacto Tenía gente Ella llamó Su contacto Su gente y todo 15 mil pesos Y le dije ¿Cuándo hay que devolverlo? Ella me dijo Hay que devolverlo En tal fecha Y los intereses 3 mil pesos de interés Mil por cada Por cada 5 mil pesos Y le dije ¿Para qué fecha? Para tal fecha Pues yo fui Volví para la policía Entregué el dinero Me liberaron sin ficha Manuel estaba allá Esperándome Y yo me fui Para mi casa tranquilo Esa fue La única vez En mi vida Que yo tuve Un problema de ese tipo La única vez En mi vida Que yo compré Sin querer queriendo Un artículo robado Y lo vendí Y me salvé En tablita De que no me pusieran Una ficha La historia es como Yo vendí Un teléfono robado Para decirle Las cosas como son Así fue como Yo vendí Un artículo robado En determinado Momento me tacharon De ladrón Fue breve Porque yo tenía Suficientes razones Para que no se me tachara Como ladrón Pero yo sé Que la policía Es lo primero que piensa Lo primero que ellos piensan Es que este tipo Es brío inteligente Este tipo Está parigüeyando A uno Y él sabe Él sabe De que está hablando Bueno yo no sabía De robo Yo no sabía De nada de eso Y finalmente Se pone de manifiesto Que el que tiene Cuatro Resuelve Y que en los países De nosotros El pata por el suelo No vale ni un peso El que vale Es el dinero Que tú tienes En el bocillo Así que Yo te sabía Si les gustó el video Denle like Comparta Y no olvides suscribirse Para más videos De este tipo Hasta la próxima